Estamos de vuelta con más. Un guatemalteco originario de Petén hace un esfuerzo sobrehumano en favor de la educación en su departamento. Salió el 20 de noviembre del Parque Tical y hoy llegó a Poptún. Conozca más al respecto. Caminante busca llegar desde Petén hasta las puertas del Ministerio de Educación en la ciudad capital para solicitar centros de estudios y que a la educación se le ponga el interés que merece en nuestro país. Les pido su ayuda para recaudar fondos y hacer centros de estudio. A eso viene lo físico para conmemorar. Debido a la escasez de centros de estudio, hacer varios si es posible, con la alternativa de que en la mañana sea primaria y en la tarde sea básico. Don Oscar Recinos inició la caminata desde el Parque Nacional Tical con tan solo una mochila, con lo necesario y la bandera de Guatemala. Solo es ropa, ropa de vestir y ropa íntima. Solo eso. Y lo que ven aquí, la banderita de insignia. Y lo que llevo pues... Aunque don Oscar no sabe la respuesta que obtendrá, a su paso ha encontrado muestras de cariño de los guatemaltecos que esperan un cambio en el país. En el departamento de Empetén, Marvin Juárez.